Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Una Pinta con Carbone, a este gran podcast que le estamos dando la continuidad para seguir trayendo un buen entretenimiento, un buen contenido a todos nuestros usuarios. Como siempre, tenemos un invitado muy especial, pero antes que todo, de presentar a nuestro invitado, me gustaría darle las gracias a todas las personas que han estado viendo y compartiendo este podcast, este tipo de contenido, que la verdad nos llena mucho saber que es algo que les gusta y los entretiene. Sin decir más, hoy en día estamos con el gran Dino Faretra. Gracias Lucas. La verdad que previamente a esto, no lo conocí a Dino, la primera vez que nos conocimos fue hace una hora más o menos, y en esa hora hemos conversado una cantidad de cosas y una cantidad de experiencias que él ha tenido que la verdad me ha dejado sorprendido. Para contar todo, bueno, el tiempo es muy corto, pero bueno, vamos. Y las experiencias son muchas. La experiencia tantísima, de verdad, cuando llegué a Panamá, que vi crecer este país y me encanta, de verdad, vivo bien, vivo tranquilo, de verdad me da mucha fuerza y tanta ganas de vivir todavía. Eso es lo importante. Dino es una persona que ha estado muy cerca de Carbone desde sus comienzos, y parte de la conversación que quiero tener contigo y que nos cuentes hoy en día es ese proceso que has llevado tú en tu relación con Carbone. Pero me gustaría ir también un poquito más atrás, saber quién es Dino Faretra, a qué se dedica hoy en día, o cómo empezaste a trabajar, cómo entraste al mundo laboral, se podría decir. Y puede ser un resumen de tus experiencias. Bueno, yo empiezo de verdad en una ciudad, en Italia, en Milano, o sea, siempre en la parte de los motores, la mecánica, y me dediqué a la parte de maquinaria, maquinaria para la construcción. Y por eso yo entré en el mundo de la construcción. Entonces fui buscando siempre materiales para la construcción y para la seguridad de la construcción. Tanto de uno de los productos que fui uno de los primeros a traer a Panamá, porque cuando llegué me impresionó y empecé a ver puras grúas, no veía edificios, y en ese momento empecé a proponerle algunas cosas para la seguridad. Y empezamos con la escalera, que en aquella época no se usaba usar una escalera presurizada, con una puerta cortafuegos, o sea, para tener vía de escape en caso de incendio. Porque empecé a ver construir edificios muy altos y no veía que se empeñaba más en la seguridad, porque empezaba a haber escaleras normales. ¿Cómo es eso de escalera presurizada? Presurizada, ¿qué sucede? Tú tienes una escalera, la cierra con puertas en cada piso y tienes vía de fuga. La presuración sucede que de arriba te inyecta aire. O sea, el aire que hace, que si tú hay un incendio y abre la puerta, lo que te mata es el humo, la contaminación del humo, que va quemando el plástico y esas cosas. Y eso te asfixia y la gente muere por eso. En cambio, con la presuración, al abrir la puerta, ¿qué hace? Que la llama y el humo se va por los pasillos, por las ventanas y la escalera queda libre, que tú puedes escapar y salvarte. ¿Y eso no había antes? Antes no. Esa resolución empezó a implementarse en el 2005 prácticamente cuando llegué. Empezamos a traer puertas de Italia, que eran ya puertas homologadas en Europa. Empezamos a hacer contacto con los bomberos y con los bomberos certificaron ese tipo de puertas, que tenía que tener una resistencia al fuego de 120 minutos, con barra de pánico, en vía de escape y así empezaron. Después empezó una competencia que vieron que era muy atractivo un negocio y empezaron otro a buscar. Pero fuimos los pioneros. Yo con otro amigo mío empezamos a importar toda esa puerta y la primera fueron varias marcas. Casi toda la marca que hay ahora en Panamá fueron traídas por mi persona y mis amigos. El grupo que yo trabajaba con él era como tres personas. Y echando un poquito más atrás la historia, ¿qué fue lo que te motivó a ti cuando eras más joven a estar en esta industria? ¿Cómo hiciste click en ese momento en tu vida que dijiste me voy a empezar a dedicar a la construcción, a la seguridad? ¿O empezaste a tomar, a hacer diferentes cursos, estudios? ¿O fue la práctica del día a día? ¿A qué te llevó eso? Bueno, la práctica del día a día sí, pero yo venía allá, que te digo, con la maquinaria, como maquinaria para la construcción. Esa máquina que tenía estado en el concreto a altura, altísima, sin estar subiendo ese concreto con otro mecanismo. Y eso era una evolución también para acá. Empezaron a traer también esa bombilladora de concreto y esos elevadores externos, que eran como un elevador, pero la parte externa con una torre, una cremallera, un motore a cremallera que te subían el personal y los materiales de construcción, porque internamente no se podía, todavía no había los elevadores y había que hacerlo toda la parte externa, en vista que eran torres muy altas, y implementaron ese sistema que se usa también en la construcción, en la minería. Y esos eran los elevadores, uno de los más famosos, son una marca alemana, y empezaron a traer todo ese tipo de elevadores. Y ahí empecé yo también a ver qué se buscaba. Renovar. Renovar, dar siempre idea nueva, en alguna cosa también, en otro tipo de puertas, y así. Y en una de estas ferias que se hacían en Atlapa, ¿qué pasó? Que me encuentro con una estampa al lado mío, empresa Carbone, ahí conozco al señor Salvatore Carbone, con Roberto, y ahí empezó una relación con Carbone también, que eran, y eso fue, no se perdió. Era una amistad al principio, y después, bueno, empecé hasta a colaborar con ellos. ¿Eran competencia al principio? No, no, porque se dedicaban a otro ramo, que era también en la construcción, lo que era baranda, el acero inoxidable, todo ese tipo de cosas que se necesita también para la construcción. Y visto el clima, el ambiente climático de Panamá, que antes a lo mejor tenía algo en hierro forjado, fueron buscando cosas en acero inoxidable, que no se oxidara, porque aquí estamos cerca del mar, con un clima muy húmedo. Entonces se buscaron materiales que resistían a ese tipo de temperatura y a ese tipo de clima. Bueno, te digo, estando en esa feria en Atlapa, conozco a ellos, y ahí empezó nuestra amistad, que después de un tiempo me vine a trabajar con Carbone también. Y teníamos otra empresa paralela, donde hacíamos los trabajos externos, de baranda, hicimos tantísimo trabajo. Por ejemplo, varios centros comerciales muy famosos de acá, Sofomol, Alta Plaza, toda la baranda de Atrapasa, de Sofomol. Y ahí puede ver todavía esas obras que se completaron. ¿Cuál fue el proyecto más grande que trabajaste con ellos? Bueno, yo antes de Carbone fue Megápolis y Donald Trump, donde fueron dos obras más importantes de Panamá y el tornillo famoso, que es el ícono de Panamá. Ahí montamos todo ese tipo de puerta que yo testaba ahora con tanto ande que no se usaba. En esa obra sí se implementó ya esos sistemas de seguridad para el incendio. Interesante, voy a hacer un paréntesis porque me acabas de decir que trabajaste en el tornillo y yo siempre tenía una duda sobre ese edificio. ¿Ese edificio está torcido? No. Ese tornillo fue hecho en un sistema, o sea, es poco, o sea, internamente son cuatro columnas importantes. Que ellos, el cubito como si fuera un cubo, que tú le vas dando vuelta y así fueron montando todo. Pero no está nada torcido. Pero no sé si te ha pasado, te lo han dicho antes, que cuando... Ese edificio generalmente se ve desde todas partes de Panamá. Seguramente me lo pongo a buscar y me lo encuentro por acá. Pero yo siempre... depende del ángulo que lo veas. Es como si estuviese... Sí, es un efecto óptico a veces, que te parece, mientras vas arriba, que se tuerce. Pero es un efecto óptico. No lo va a ver. Si tú ves al final, por ejemplo, allí Costa del Este, lo más grande son esos últimos dos, que son los más altos, que pasan los 60 pisos y llegan 70 pisos. Ahí también nosotros montamos. Mira, si tú te pones a ver casi todas las puertas cortafuegos hoy en día, son toda esa puerta europea, italiana y española. Porque hubo otra firma española que empezó a copiar y a competir con esa marca italiana. Pero los pioneros fueron los italianos. Con marca, no le hago publicidad. Con las marcas son tantas. Pero de ahí empezó. Y si tú ves, nos ponemos a ver casi en todos los proyectos construidos del 2005 en adelante, tienen todo ese tipo de puertas. Y esa es tu especialidad hoy en día. Sí, hoy en día. Y me he dedicado también a la puerta de seguridad. Porque ya la gente empieza a protegerse un poco más. ¿Tipo Multilock? La Multilock es muy famosa como marca. Le dicen Multilock, pero no es una Multilock. Son marcas que traen de China, no son costosas para la construcción, porque en la construcción siempre buscan el precio. Pero, si vamos en la puerta de segura, hay varias clases. Clase 1, clase 2, clase 3. Según la clase, va aumentando la seguridad. Y para mí, una puerta italiana de seguridad es lo máximo. Entonces, a ver, no sé si tú viste una puerta que está aquí en carbone, entrando a la parte de total, la que estaba abajo en una puerta mía. Sí. Salvatore me gustó la puerta y la puso ahí como muestra. Y es una puerta de alta seguridad. Es decir, es una caja fuerte. Fíjate que muchas veces a mí me han pedido puerta de seguridad. Y cuando he ido a instalarla, me encuentro con la pared de Gibson. Entonces, yo le digo al mismo cliente, ¿Por qué usted se va a gastar en una puerta de seguridad? Si a los laterales aquí, el Gibson puede entrar por aquí. Ahora, si usted tiene que asegurarse, tiene que hacer una pared de bloque, y después yo le puedo montar esa puerta. Porque no vale a nada poner una seguridad cuando tú... ¿Y te llegan muchos casos así? Sí, muchísimo. ¿Y cuánto es el porcentaje que realmente hace una pared de bloque y quita el Gibson? Tantísimo, de verdad. Porque con la pared de Gibson... ¿Ya? ¿Con un mazo? No, no solo el mazo. Hay un tipo de cegueta, con unos dientes más grandes, donde quien trabaja con el Gibson hace esos cortes, y tú solamente que cortes, es como una abrelata. Y entras por el lado, tú haces un hueco, los estuques que van, los reenfuerzos que lleva a ver, una laminita de aluminio la corta también, y tú entras en la habitación. Sí. Entonces, no vale la pena. Y generalmente, ¿qué tipo de, se podría decir, clientes tienes con esas puertas de seguridad? ¿Son casas, departamentos, oficinas, bancos? Más que todo, casas. Casas, sí. Y también, gente ya... Gente que está remodelando los apartamentos. Que ya esa puerta... Yo lo que pudo dar, una puerta de tipo que dice Multilock. Pero no tiene nada que ver con la multilock. ¿Cómo se gasta una puerta? ¿Cómo se hace? No, ¿cómo se gasta? Se gasta por lo que te decía. Los materiales. No tiene baño de zinc. No tiene... No está hecho por la... El clima. Y se van oxidando. Los materiales no es un buen acero. Un marco no es un buen calibre. Entonces, la usura, después de dos o tres años, empieza ya a ver los problemas. La puerta no te abre bien. Se puede... Te puede quedar trancada. Entonces, hay que llamar el cerajero. Que ha pasado muchísimas veces. Que a mí me llaman. Mira... Porque a veces doy también un servicio. Con otra... Otra... Otra marca. Que colaboran conmigo. Sí. Y le mando... Que son cerajeros. Que me compran la puerta. Y me compran también los accesorios. Y yo les recomiendo de ir y hacerle el servicio al cliente. ¿Y cuánto es un tiempo de vida promedio que puede tener una buena puerta? Bueno, una buena puerta de la que te hablo yo, de la italiana, es eterna. Porque, ¿qué pasa? Que con esa puerta, hay una cosa. Que tú puedes cambiar los paneles. No viene completa. Viene un esqueleto, una estructura. Y tú puedes cambiar. Te cansas del color o del material. Quita ese panel. Interesante. Y mete el otro. La bisagra, tú puedes graduarla, subirla, bajarla. La parte de abajo, hay como una guillotina. Cuando tú cierras la puerta, baja la puerta. Y no entran ni insectos, ni animales, ni aire. Porque también, ese aire que viene del mar, que es aire con salistre. Eso es una lámina que no está tratada. No está tratada para la intemperie y se va oxidando. Y ahí empieza el cáncer. Se va oxidando. Y también hace servicios de mantenimiento. De mantenimiento. Porque me imagino. Ya estuvo un mundo, ¿eh? Sí. Ya empezamos a entrar a un mundo. No, en la cerradura, lo que es cerraje, cerradura, manilleta. Que son cosas, eso sí que se rompe. Porque en una brisa fuerte, choca, partió la manilleta. Entonces, Dino, se partió la manilleta. Ahí vos traes todos los accesorios que se ven. Todos los accesorios. Está bueno. Exacto. Entonces, ya tengo un inventario en accesorios que hice lo que es. Tiene más desgaste. Y bueno, me dedico a ese servicio también. Y casi todos los cerrajeros, hasta de noche, me dijeron. Dino, se me rompió una manilleta. Tiene. Y bien, yo tengo un pequeño depósito también en la casa. Donde yo vivo. Y bueno, puedo surtirle también a cualquier hora. Entonces, eso es un buen servicio también. Claro, 100%, ¿no? Que nadie lo tiene las 24 horas. Y digamos que es una manera de darle continuidad a un negocio que no quede en la venta de una puerta. No, es el seguimiento del servicio. Pero, ¿sabes? Hay aquellas personas que disfrutan comprar un producto diferente, que le pueda dar un mantenimiento, que le pueda hacer cambio de los accesorios. Todo eso es comodidad. A la gente le encanta. ¿Verdad? Porque si tienes para invertir en una buena puerta, tienes para invertir en accesorios también. Exacto. Y que, usualmente, es así. Sí. Y que puedas ofrecer todo ese catálogo complementario, está muy bueno. Eso. Por eso, que eso de... Es una... No hay tanta publicidad. Porque de cliente al cliente me recomiendan otra. De boca en boca. Es un pasapalabra. Como decimos nosotros en Italia, pasaparola. Esa es la mejor publicidad. Es una garantía. Porque, no, llaman a este señor. Entonces, bueno... Y ya... Y me habías comentado algo, y disculpa que te interrumpa. No. Que también es bastante interesante y que no quiero dejarlo por fuera. El mundo de los restaurantes. Entonces, recién tuvimos... Es otro mundo, de verdad. Que, aparte, tengo una gran amistad con ellos. Y muchos de ellos los conocí allá de Venezuela, donde yo viví. Y sabiendo que Dino se encontraba en Panamá, empezaron a pedir informaciones. Y, de verdad, hubo un cambio muy brusco. Porque, hoy en día, en Panamá se come bien. Puedo recomendarte infinidad de restaurantes. Y ahí quiero llegar. Y, tal vez, no sé si te voy a poner en una situación incómoda. Pues, si te llega a ver alguno de tus amigos. Pero, recomiéndame el top 3 de los restaurantes italianos para poder comer en Panamá. Buena comida italiana. Ahora, si tú quieres comer algo casero, que tú dices, como en casa, como hacía mi mamá, la nonna. Entonces, yo te puedo decir, de la Costa del Este, al señor Victorio Casavecchia. Y ahí es una cosa que tú puedes comer unos platos típicos romanos. Buenísimos. Platos típicos romanos. Romanos. Casavecchia. Sí, que es la matrichana, la carbonara, todo lo que es cosa en alcachofa. Que muchos no lo hacen porque es un trabajo muy... O sea, tienes que dedicarte porque la limpieza de una alcachofa, prepararla. Un trabajo largo y no todo lo hacen. ¿Qué otra cosa cambia con ese restaurante? Porque es muy familiar. Está Victorio, la esposa, ellos mismos preparan las cosas. Ahora, hay otro como recomendarte. Como buen restaurante, Casas Tizzoli, Al Azar, Lucas. Son restaurante con una comida internacional, pero no tan típica italiana de una región. Ok. Pero hoy en día en Panamá se come la pizza como comerla en Napoli. Esatto, la típica pizza napoletana en cualquiera, hay varios. Chaubella pizza, por ejemplo, Stizzoli la hace. Tantísimo que ahorita, bueno, lo conozco. Y también otro amigo que hay ahí en Amador. La fichería en cosas de pescado y esas cosas. Es un lugar muy bello, muy al abierto. Así que está como si estuviera en un barco. Porque es justo ahí en la entrada del Amador donde salen todos los barcos. En la marina de Amador. Sí. Algo que a mí me dejó muy sorprendido. No... Uno se lo... O sea, yo no me lo imaginaba el hecho de que realmente los restaurantes italianos que hay en Panamá vienen de familias italianas o que tienen una herencia familiar italiana. Que eso es lo que le da ese toque especial. Realmente los restaurantes italianos que he probado acá son muy buenos. Y muchos, como mencionaste, de Chaubella pizza, fueron restaurantes que creo que empezaron a cambiar un poco la manera en cómo estábamos comiendo en Panamá. O sea, hubo un boom de restaurantes hace... Ponele que puede ser diez años atrás. Sí. O un poquito antes. Hasta más de diez años. Sí. Como hace catorce años atrás. Sí. Yo cuando llegué a Panamá empecé a ver ese boom de restaurantes que cambiaron la manera en cómo se comían. Sí. Yo creo que empezó en el 2008-2010. Porque anteriormente tú decías, no, Tamburelli, Napoli... Pero sí, era una cocina italiana, pero no estaban al día. La evolución que ha tenido en Italia ha cambiado muchísimo. O sea, aunque va de moda, como te decía antes, la cocina casera. También en Italia, todo ese plato pobre que hacía nuestra familia, nuestro abuelo, nuestro padre, es diferente. Sí. Aquí es algo más exacto internacional, más moderno, entonces ya hay un tipo de cocina, una fusión de platos de cocina. Sí. Entonces ha cambiado muchísimo. Pero hay mucha tradición, como tú dices, normal. Si tú en tu casa a tu mamá te cocinaba esos platos, ese paladar no te lo va a cambiar. Tú sientes rápido una cosa típica que tú comías en tu casa. Y ellos tratan, cada uno de ellos tratan de mantener una tradición. Una tradición, sí. Esa palabra, ¿no? Tan bonita, tradición. Tradición. Argentina está, obviamente, muy influenciado. Cuántos tanos hay, eh. Muchísimo. Exacto. Y hay una gran, hay una gran parte de la población que tiene su descendencia. Exacto. Italiana. Y así como viene la descendencia de la nacionalidad, viene toda esa fusión de las tradiciones. De las tradiciones. Y muchos platos argentinos, no son argentinos, vienen de allá. Claro, porque también en Italia, Luca, cada región tiene su especialidad, ¿entiendes? Entonces, dime tú, cuando estábamos hablando de Argentina. En Argentina hay, del norte de Italia, al sud de Italia. Toda la cultura de Italia. Por eso hay tantas fusiones también de comida típica italiana, que la han fusionado también. Y han sacado platos de verdad. Argentina es uno de los países que da la primera inmigración italiana. Imagínate tú, ellos conservan, y te digo una cosa, que al exterior, la inmigración conserva más cosas que se han perdido en Italia. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso a mí me leía todas esas cosas. He vivido más tiempo afuera de mi país. Y tú, si tienes que elegir dónde retirarte, al final, cuando ya digas, hasta acá, ya no trabajo más, hasta acá llegué, ya hice lo que quería hacer, ahora me voy a jubilar, me voy a retirar, voy a disfrutar mi vida. En Argentina, ¿dónde te quedarías? Bueno, yo no excluyo Panamá, te diré. Aunque, hay esos pueblos de Italia que me gustaría, pero lo que me distancia y me aleja de eso, el clima a veces, cuando tú piensas el invierno y coge la nieve, el frío. No te gusta. Ya estamos tropicalizados, Lucas. Entonces, es un poco difícil. Que yo una vez me fui para Italia, prácticamente me casé y me fui a vivir a Italia. Duré cinco años, donde nació mi hija también. Y, bueno, después quise regresarme por eso, por el clima. El clima tropical me atrae. Y quiero aprovechar a hacer una invitación a tu hija. ¿Ah, sí? Sí. Voy a hablar con ella. Sara, estás invitada para nuestros próximos episodios. Te vamos a estar contactando. Espero que puedas venir y conversar un rato con nosotros, así como lo hizo tu sabio padre. La voy a convencer, porque ella, tú sabes, ella tiene, bueno, muy ocupada. Pero vamos a sacarle un tiempito. La voy a convencer, Lucas. Sí, sí, unos 10, 15 minutos, 20 minutos que charlemos. Sí, sí, tanto, exacto. Ella, de verdad. Así que, ¿hay algunos pueblitos en Italia que te gustan? ¿No descartás Panamá? ¿Hay algún país en el Caribe? Pues, si ya estás tropicalizado, hablamos de playita, una piña colada, ¿no? Bueno, de playita, yo también amo. Fue mi otra patria, Venezuela. Viví muchos años. ¿Cuántos años viviste allá? Si yo me pongo, si sumo todos los años, yo creo que viví más tiempo en Venezuela que en Italia. Ok. Porque salí de Italia que tenía 10 años, en el 59. Y, bueno, después regresé en el 83 en Italia de nuevo. En el 63, perdón. Después, en el 74, después que perdí mis padres, tenía una hermana y vuelvo a Venezuela. ¿Tus dos padres eran venezolanos? No, italianos, italianos. Italiano, perdón, eran italianos. ¿Y cómo llegaste a Venezuela? Porque mi papá emigró para Venezuela de primer lugar. Un tío y mi papá y todos mis primos y hermanos. Simplemente a buscar una mejor oportunidad. Una mejor oportunidad. No, la intención de mi papá, porque había vivido ya en Nueva York, en los años 20, y la idea era regresar. Pero en ese año, cuando él estaba haciendo todos esos papeles para regresar a Estados Unidos, hubo en el 59 el problema con Cuba, tú sabes, y cerraron la inmigración para Estados Unidos. Entonces mi papá se quedó en Venezuela haciendo los trámites para poder ir a Estados Unidos. En vista que no llegaba, entonces dijo, mira, véngase para Venezuela. Entonces nos vinimos. O sea, fue de casualidad, se podría decir. De casualidad, exacto. Nos vinimos para Venezuela, pero en vista que no se daba eso, en el 63 volvimos a Italia. Y es bien grande la comunidad italiana en Venezuela, ¿no? Grandísima, de verdad. ¿Se podría decir que una de las más grandes? De la más grande. Porque tengo muchos conocidos. Viene Venezuela, Italia, España, Portugal, y después vienen todas las otras, Francia, Alemania. Pero lo más fuerte, la más grande, Italia, España, Portugal. Y después todos los otros. Sí. Tengo muchos conocidos que, o es Portugal o Italia. Sí. Que viene una descendencia, si viene la descendencia, está bueno. Y cada uno aportó algo. Por ejemplo, el italiano en la construcción y todo lo que era restaurante, comida, importación de comida, como acá. Y en los portugueses, por ejemplo, en los españoles, en la comida también, pero en el portugués, más en la agricultura. Lo que era todo lo que era, todo lo que era hortaliza, verdura, eran los portugueses, la panadería de los portugueses. Porque abrían a las 4 o las 5 de la mañana, tú conseguías ya el cafecito y el cachito de jamón. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cada uno aportó, hicieron ese país. Y bueno, en Venezuela, exacto. El italiano, el extranjero, es muy bien acogido. A mí me encanta escuchar historias como la tuya, en donde venimos, nos encontramos en un país tan cultural como es Panamá, que le ha abierto la puerta a tantos extranjeros y asimismo tantos extranjeros han tratado de aportar tanto en el país, que se vuelve algo, se vuelven en historias muy bonitas para contar en espacios como este, que hayas podido traer todas estas innovaciones de puerta, hayas podido traer todas estas innovaciones de temas de seguridad, ¿verdad? Es muy importante. Y reforzar la seguridad sobre estructuras que hoy en día son funcionales en el caso del día, que ojalá nunca pase, llegue a pasar un caso fortuito, pues está salvando vidas. Claro. Básicamente. Seguridad, exacto. La seguridad en caso de incendio, que ni yo lo quiera, que no pase nada, pero estamos preparados. Sí. Exacto. Ahora, cuéntame un poquito sobre, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta? Si un ratito me mostraste... A mí los motores. Los motores. Yo no puedo estar sin los motores, sin ver mi carrera de moto, MotoGP, Formula 1 y así, todo lo que es motores. ¿Por qué? He vivido también eso, he estado en ese mundo, he corrido, he hecho un campeonato italiano. Has corrido. En motocicleta, en moto, campeonato italiano, donde yo conocí a mi gran amigo, Graziano Rossi, el papá de Valentino Rossi. Sí, sí. Wow. Graziano hasta... Corriste con él, contra él. Bueno... Una competencia sana. Una competencia, exacto. Pero tú sabes, es una fiesta también. Entonces, después en Venezuela, en su última carrera, me regaló su casco y su guante, con una dedicación. Adino, con afecto, Graziano Rossi. Entonces, imagínate, Valentino ni había nacido. Yo tengo fotos de Graziano Rossi con Valentino pequeñito, que me la mandó cuando nació Valentino. Y digo, ojalá que no, no agarra la fiebre del papá. Y sin embargo, empezó en el motociclismo de la mini motobike. Y ahí empezó, de verdad. Y tenés tu buena motito para salir los fines de semana. Sí, aquí en Panamá, tú sabes que no es tan seguro, porque manejan, de verdad, un poco desordenado todo. No quiero hablar de los amarillitos, de los taxistas que son. De verdad, se salva muy poco. Pero hay un desorden, de verdad, en tránsito. Pero hay grupos que se organizan para salir. No, aquí, bueno, ya, tú sabes, por mi edad, no tanto. Para que sepa, Dino tiene 74 años, no parece. ¿74 habías dicho? 74. 74, no parece. Yo cuando lo conocí, te ponía 20, no, mentira. Sí, claro. Sí, claro. Pero te ponía fácilmente 60 y cortos. Sí, sí, sí. Todo me da una sedad. Por tu energía. La energía será, exacto. Siempre estoy rodeado de gente joven. ¿Cuál es tu secreto, Dino? Bueno. Para mantenerte tan joven, tan energético. Una cosa es la alimentación, Lucas. Es importante. Sí. O sea, yo no exagero, no como tanto de noche. Te mantiene bien en forma. Exacto. La alimentación mía, bueno, yo como de todo. Más que todo la pasta. Aquí, italiano, le quita la pasta. Bueno. Como de todo, pero en la mayoría. Pero en la noche, es más liviano. Ensalada, una pechuga de pollo a la plancha. Y demás. Todos me dicen, pero tú, ¿qué? Estás en un gimnasio. Gimnasio, pues sí, tal. Nada más. Yo una vez solo estuve en un gimnasio. Un mes. Y me transformé. La gente dice, no. ¿Un mes? Un mes. Y, coño, acá. Porque mi textura. Tú ves los brazos. Esto, la moto. La maquinaria pesada que siempre trabajé. Hice trabajo pesado. Lo que tú llamas ahora, por ejemplo, en esos gimnasios que hacen ese tipo. De, no sé, como decirte, como. Pesa, mancuerna. Pesa, mancuerna. Yo lo hacía. Era manual. Era mi trabajo, Luca. Claro. Entonces, todo eso se desarrolló. Normal. Es una cosa normal. No tomé nunca cosas. Ah, no he fumado nunca en mi vida. Tomar. Me gusta mi vinito con la comida. Pero no exagerar. Tomar por tomar. La cervecita. Está en una playita normal. En una cervecita bien fría. Está en un podcast, ¿no? En un podcast, ¿no? En un podcast, como ahora, mira. Celebrando. Exacto. Esas cosas sanas. Siempre he vivido una vida sana. Rodeado de... Mira, tú en carbones. De verdad. La gente, toda la gente joven que me aprecian, me quieren. Y mantenerte activo. Siempre. O sea, yo te veo un tipo que no... Eso sí. No le gustaría estar. Yo me levanto, ya salgo de la casa a las 7 de la mañana. Y trato de hacerlo toda la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde yo regreso a casa. Hasta me pongo a cocinar yo mismo. Mi compañera me ayuda. ¿A qué hora empieza tu día? Yo a las 7. Yo a veces a las 7 y media estoy aquí afuera en carbones. Porque tengo que comprar algo. Y después de aquí salgo. Voy a algunos proyectos. Visito a algunos clientes. Los amigos míos de los restaurantes. Porque en la mañana muchas cosas. Vendo equipos de catering para restaurantes. Eso es otro fuerte mío. Y bueno, así empiezo. Esa vendría a ser como una segunda rama tuya de negocio. Exacto. No, que he ayudado muchísimo acá. Y sabiendo que estoy en carbones. De verdad, la gente me llama. Dino, necesito una cocina. Necesito una plancha. Necesito una nevera. Un congelador. Y eso es pan de cada día. Casi todos los días sale algo. Gracias a Dios me conocen muchísima gente. De verdad. Yo salgo a la calle. Bueno, los saludos llegan de todas partes. ¡Hola Dino! A veces yo no me acuerdo de la persona, Lucas. Más que todo en ese periodo que tuvimos del COVID. Que andaban con mascarilla. Me saluda y digo. ¡Baja la mascarilla! ¿Sabes lo que me pasa a mí ahora? Al revés. Conocí tantas personas en COVID que cuando se sacan las mascarillas no las reconozco. Eso. Yo te reconozco no más. A mí es lo contrario. Porque los conozco de antes y con mascarilla no. Justo me pasó hoy saliendo del estacionamiento de acá. Entonces había un señor hasta lo regañé. ¡Ey! ¡Mueve el carro! ¡Hola Dino! ¡No te pongas bravo! ¡Pero baja esa mascarilla para verte! Digo. No. ¿Sabes? Algo muy bonito. Y lo tuvimos conversando hoy. Creo que lo he mencionado en otros episodios también. También hay algo. Hay una vibra. Aquí. En este edificio. No. En esta empresa. Que es única. O sea. El entrar aquí. El trato que te da la gente. El servicio. La atención. No solamente de la persona que te pueda atender en el showroom o en la tienda. Sino la parte administrativa. Sino la gente de bodega. Siempre son personas que te tratan con un carisma y con una actitud bien confortante. ¿Verdad? Y da placer querer trabajar junto a una empresa. Sí. Que te permite ser un aliado. Que te permite ser parte del negocio. Y que te tratan como desde el día uno. Sí. Esto, Lucas, te decía. Es una familia. De verdad. Tú empezando lo que decía antes. El trato del vigilante. Al entrar. A los vendedores. A las cajeras. Y bueno. Cuando sube que conoce todo el personal administrativo. De verdad. Es una familia. Porque aquí hay grupos familiares trabajando. Y amigos de Roberto. De Ricardo. Por ejemplo. Puedo darte un ejemplo. De una señora que trabajó con Salvatore en Venezuela. Y todos los hijos de ese señor trabajan aquí. Hijas. Y los esposos. O sea. Toda una familia. Tú llegas a la mañana. Sube. Vas en tu comedor. Te prepara tu cafecito. Tu capuchino. Estás libre. Te sientes a tu casa. Eso es el trato y el éxito de Carbone. Sentirse en familia. Y es un reto. Sí. Por eso que. No sé. La gente me pregunta. Wow. Carbone. ¿Qué? Digo. El éxito es ser sencillo. No perder. Exacto. Esa esencia. Decirte. Lo sencillo. Exacto. Exactamente. Ser sencillo. Aquí no se ha perdido eso. No. Para nada. Pero bueno Dino. Te quiero agradecer mucho. No. Yo creo que. Que. Tenemos que hacer un segundo episodio. Claro. Ya no hablar tanto de. De trabajo y experiencia. Sino ya hablar un poquito más de la vida. Ah si. Sobre las cosas que nos gustan. Lo que disfrutamos. Tenemos para conversar muchas cosas más. La verdad que me siento muy honrado. De. De. De tenerte acá. Y poder charlar y compartir. De conocerte más. Voy a ser uno de esos que te va a saludar. Y no. Cada vez que nos crucemos. Este. Muchas gracias por participar en el podcast. Y. De verdad. Eh. Siento muy bien. Te agradezco también a ti. De eso. O sea. Lo hago. Lo hago porque. Eh. Me gusta transmitir lo que uno siente. Y. Poderlo. Transmitir a los demás. Exacto. Super importante. Salud por eso. Salud. Y. Hasta la próxima estimados. Muchas gracias por sintonizarnos. Y que pasen. Vamos a convencer a Sara. Vamos a convencer a Sara. Buenísimo.